¿Cómo les va? No sé ustedes, pero yo la verdad que estoy bastante saturado de las noticias actuales de este país porque es política, desastres, escándalos y ya es mucho. Así que quiero distraerme un minuto, quiero que nos distraigamos y hablemos sobre otro desastre, pero de otra parte del mundo y personalmente me encanta este tema porque vamos a hablar sobre Resident Evil y ustedes dicen, ya, pero ¿qué tienen que ver unos juegos con política o temas sociales? Resulta que últimamente la compañía Capcom, dueño y creador de Resident Evil, está pensando en lanzar el remake de este juego, Resident Evil 5. No es el mejor juego de la saga, pero sí tiene los brazos de Chris Redfield y todo el mundo puede apreciar eso. Pero resulta que si es que este juego se va a hacer de nuevo un remake para las nuevas generaciones, hay una compañía en Estados Unidos que está un poco preocupada, ya que considera que es un juego racista. Exactamente. Un juego donde tú te dedicas a combatir gente infectada por parásitos y por monstruos, en realidad, es racista. ¿Por qué es racista? Porque transcurre en África. Vamos a hablar sobre cómo este progresismo antirracista resulta ser más racista al criticar un juego, un juego déjame decirte, donde el protagonista es blanco y se enfrenta a personas que fueron infectadas por un parásito que viven en África, entonces gran parte de ellos resulta ser negros y ellos lo hacen ver como que es un problema racial y dicen que no se puede hacer más en esta época post Black Lives Matter y es como, bueno, por favor. Si ustedes me conocen acá en mi canal sabrán que yo soy muy fan de Resident Evil, o sea, no por nada, acá tengo todos los juegos, Resident Evil 5 está ahí y tengo en copia digital Cold Veronica y el remake de Resident Evil 4 que es personalmente mi favorito. Y yo sabía que este juego, Resident Evil 5, había sido controversial cuando se estrenó en 2009. Cuando salió mucha gente decía que era problemático el que el protagonista, un hombre blanco, vaya a África a enfrentarse con gente negra y uno queda como, bueno, primero, no son personas al punto que ahora fueron infectados por un parásito. Por si no conocen el contexto de Resident Evil, es de zombies en general, pero en este juego, en el 5, no son zombies. Los enemigos comunes de este juego se llaman los Majini, que son personas que fueron infectadas por un parásito, un parásito tipo plaga que fue sacado de unos organismos que se encontraban en España en el juego anterior. En este, estas personas son inoculadas con una especie de parásito que lo que hace es quitarle todo tipo de control a la persona. Ahora pasan a ser marionetas de alguien que los controla, ocupan armas y son muy hostiles. Ya no tienen su humanidad dentro de ellos, son tan solo organismos vivos que reciben órdenes. El juego transcurre en África porque allí es donde un contrabandista, que es un hombre blanco el causante de este problema en realidad, tan solo fueron los que lamentablemente estaban ahí con quienes se experimentó para hacer esto. Entonces el protagonista, Chris Redfield, junto a su compañera Sheva, llegan a este lugar y se tienen que enfrentar a ellos porque tienen que lograr derrotar a este malo, pero ¿cómo lo van a hacer? Derrotando a los infectados que los vienen a atacar, que resultan ser negros. Y ni siquiera todos son negros, algunos son de piel más clara, otros son incluso blancos, porque no sé si sabés tú, pero en África no todo el mundo es negro. Y si eres de África, ¿por qué eres blanca? No es que los enemigos sean negros, pero eso es lo que nos dice una noticia, es un medio de noticias y actualidad que se dedica a cubrir noticias sobre películas, sobre series y sobre videojuegos principalmente. Y en este se nos dice que el mayor problema de este juego es el racismo, porque los enemigos son gente negra, no lo son. Incluso si vamos a ver mucho más allá, el gran enemigo es Albert Wesker, un hombre blanco, heterosexual. Que él fue el que causó el deterioro y destrozo de esta población en un África ficticio más encima, no es una población real en África, es un pueblo ficticio donde se crea todo esto. En la misma nota se nos dice que se presenta África como si fuera un lugar desolado, sin humanidad y completamente pobre y asqueroso. Y uno queda como, es una población ficticia. A lo mismo, hay lugares que efectivamente son así, pero ¿cuál es el problema que ellos tienen con esto? Que el protagonista, un blanco, va a atacar a gente negra. No, ya no son personas. E incluso esta discusión ya se tuvo en 2009 cuando el juego salió. Dos protagonistas que trabajaron actuando en el juego, que son negros, salieron a decir, bueno, esto no es racista. Es en África, ha sido en Antártica, ha sido en España, ha sido en el Midwest, no era racista entonces, ¿por qué no es racista ahora? Es en África, ha divertido con el juego. Es sería una cosa si estuvieran disparando a personas que no eran infectados o a personas que no eran parte de este mal, pero estos son personas que tienen que defenderse. Y se que ellos lo digan, todavía hay gente blanca que se ofende por esto, porque ustedes saben, los negros nunca son los que se ofenden. A ellos les da lo mismo, e incluso deben sentirse muchos felices por sentir el privilegio de, bueno, están representando nuestro país, o por lo menos me puedo ver visto en este lugar. Hay gente que se parece a mí en esto, estarán poseídos, estarán infectados por este parásito plaga, pero, ok, es mi lugar. Es África, tiene varios elementos de la cultura africana del juego, el mismo término Majini y varios otros términos que se utilizan dentro de la historia son de descendencia africana. No es como que esto se hizo externo, aparte el juego se hizo en Japón. Así que le estás diciendo un japonés que no sea racista con respecto a los africanos. Y con esto viene la polémica al 2024, porque se están haciendo remakes de los juegos originales. Por ejemplo, el juego, no sé, Resident Evil 2 salió en su momento, ahora se hizo la versión moderna. Es para las nuevas generaciones y para atraer, obviamente, nuevo público. Y ya se nos presentó la idea que se va a hacer un remake de Resident Evil 5. Y de que hay cosas que se pueden corregir absolutamente, si créeme, este no es mi juego favorito para nada, en realidad yo diría que es mi menos favorito. Pero tiene varios elementos que se pueden modernizar, varios temas de la historia que se pueden profundizar más, o explicar, o directamente sacar. Pero el concepto general que transcurre en África, porque ahí es la zona ficticia donde está una flor que tiene los microorganismos que crean todos estos parásitos y todos estos virus que ocurren en la saga de juegos. Quitar eso, porque es racista, es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida. ¿Sabes por qué? El juego anterior, que incluso es muy parecido, y yo encuentro que Resident Evil 5 es como una copia del 4, a mi parecer, transcurre en España. Es la misma historia, básicamente. Llega el protagonista a un pueblo donde todos están infectados y se dedica a exterminar a los infectados. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que los infectados son españoles blancos. ¿Cuál es este tema del progresismo radical? De no querer ver nunca a gente de minorías o negros siendo representados como los villanos. ¿Por qué siempre tienen un trauma con eso? ¿Siempre tienen que ser los héroes en las historias? ¿Por qué no pueden ser los malos? ¿Cuál es el problema con eso? El juego está ambientado en África, el anterior fue ambientado en España. El sexto, el siguiente, tiene gran parte de la historia en China. ¿Qué caso igual es racista contra los chinos? Si es que se van a matar a zombies o llavos chinos, porque son distintos, no son zombies. El querer cuidar a una raza o a un grupo o segmento de personas, no demostrándolos como villanos y siempre respaldándolos por eso, diciendo como, no, es que ellos no pueden ser los malos, no, es que cómo se te ocurre, es que esto es malo, es racismo. ¿Eso no crees que es más racista? Porque lo que estás haciendo es señalarlos como que son seres que no pueden ser vistos de mala manera. Siento que pueden tener actitudes así. Aquí se nos habla de que en el juego ellos ya eran hostiles antes de la infección, eso no es cierto. Los Magini han estado infectados desde que el personaje principal llega al pueblo este. No es como que nosotros vemos a Chris atacando gente negra porque sí, porque se le ocurre, no. Son infectados, son personas que vienen directamente a matarlo en el juego, entonces tiene que defenderse de alguna forma. No es una cosa malintencionada. Al mismo tiempo, su compañera de viaje, quien está con él durante todo el juego, es negra. Obviamente eso no importa, ese detalle no importa porque el protagonista es blanco y está atacando a negros. Algo sí que me da mucha esperanza con respecto a esto es que cuando ellos lanzaron el video hablando sobre cómo Resident Evil 5 no puede recibir un remake porque es un juego racista. La diferencia de likes y dislikes es abismal. Tuvieron que desactivar comentarios en otras redes, sus redes sociales, porque la gente le está diciendo, Bueno, esto es una completa imbecilidad, no tiene sentido y ¿cuál es el punto de querer hacer este tipo de comentarios supuestamente respaldando, más encima viendo un tipo blanco, a la comunidad negra cuando no les molesta a ellos objetivamente y no tiene nada de malo? ¿Que acaso el juego nunca va a poder ser ambientado o ningún juego en África porque los puede mostrar mal? Y ahora todos estamos mirando a Capcom, ¿qué va a hacer la empresa japonesa con respecto a este remake? ¿Van a tomar estas críticas de estos progres cargados de la cabeza hablando sobre cómo este juego no puede ser remake y tiene que cambiar porque es racista? ¿O van a hacer el juego como corresponde, siendo fieles a la historia original? Porque, por ejemplo, en los remakes de Resident Evil 2 y 3 que se estrenaron hace unos años, hay zombies de todos los colores. Hay zombies asiáticos, hay zombies blancos, negros, incluso gordos y flacos, hombres y mujeres. Entonces me imaginaría que para Resident Evil 5, que está ambientado en una zona rural de África, tendríamos la diversidad en eso. Tal vez se pueda hacer algún cambio con respecto a las tribus aborígenes, se puede decir, que están en Resident Evil 5 en una parte. Tal vez algunos pueden considerar que eso es racista, pero al mismo tiempo están inspirados en real arte africano y en algunas tribus de África. Todo se inspiró de forma autóctona, en diversos lugares se sacaron diversos elementos para hacer seres ficticios, pero todo viene de ahí. Entonces, Capcom, ¿qué va a hacer? ¿Se va a sucumbir a esta ola de progresismo imbécil o van a hacer las cosas como corresponde y se van a dar cuenta que no es racista? Lo racista es venir a decir que tú no puedes crear enemigos negros, o directamente, es que son negros. Bueno, son poseídos por una plaga, son infectados. Una persona común y corriente no ve este juego y dice, ¡oy, qué racista! Una persona común y corriente dice, ¡oy, tengo que defenderme de estos enemigos! Lo mismo pasa si el juego transcurre en España, en la Antártida, en una ciudad ficticia en Estados Unidos o en China. En cualquier parte. Saben que estos temas de la representación no tan solo se quedan en esto, o sea, yo creo que habrán escuchado esos comentarios que, no sé si fueron memes o reales, de gente que decía que en la sociedad en la nieve era una historia machista y racista porque no había ningún tipo de color y ninguna mujer sobrevivió al final y es como, te weando, ¿cachai? Esta idea de querer representar a minorías como si fueran seres intocables y que siempre son buenos, bondadosos y que siempre los malos son los blancos. Que incluso, en el mismo Resident Evil 5, el gran malo, como les dije, es un tipo blanco. Las víctimas, que son los enemigos comunes en el juego, son negros, pero son víctimas de. Así que, en realidad, el juego es todo menos racista. Pero si tú lo ves como algo racista, eso dice algo más de ti que de mí. Ahora me interesaría saber si ustedes conocían esta noticia y si conocen los juegos Resident Evil, ¿cuál es su favorito? El mío, Resident Evil 4 remake. Lo siento, pero el remake del 4 es mi favorito. No puedo evitarlo, es perfecto en todo sentido. Y yo creo que le sigue el remake del 1. Es que, bueno, y el remake del 2. Pero sí, los remakes básicamente son los que más me gustan. Los originales, no llegué a esa época, pero me encantan. Pero sí, en general quería contarles esto porque es algo que se está viendo alrededor del mundo. Pero así como está la estupidez y estos comentarios, ya hay mucho rechazo a este tipo de historias. He visto a muchos youtubers que hablan sobre videojuegos hablar en contra de esta idea de que el juego es racista. Y diciendo, bueno, no lo es. Ni siquiera son canales que hablan de política. Cosas así son gente común y corriente que se da cuenta y que dice, bueno, este progresismo radical tiene que detenerse. Porque al mismo tiempo no es progresismo. Lo único que hace es retroceder más el discurso. Lo único que hace es dejar mal a esta minoría que tanto dicen defender como si fueran seres indefensos que no pueden ser tocados, que no pueden ser vistos como algo malo. Todo personaje y todo grupo puede ser el villano de una historia. Y en este caso ellos ni siquiera son el villano. Esta gente que me imagino que ni siquiera jugó el juego. Y al mismo tiempo la compañía que hizo este artículo ya le había dado al juego nota 9 de 10. O sea, es un buen juego, pero es racista. ¿Quién entonces tiene el problema aquí? No son los fans, es IGN. Pero sí, eso será todo por este video. Muchas gracias por verlo. De verdad, estos son los temas que a mí más me encanta hablar. Me encanta hablar de política chilena, güey, así, ¿cachai? Del BORI y todo eso. Ya así también los comunistas. Pero temas así son los que a mí me mueven, ¿cachai? Porque yo soy muy fan de Resident Evil. Estoy todo el día pendiente del lore, de historias, de las noticias, de lo que se viene, rejugando los juegos antiguos. Me encanta hacer eso. Así que si a ustedes también les gusta me pueden decir abajo en los comentarios. Y no te olvides de suscribir. O sea, si estáis acá, güey. Si estáis acá y viste este video completo porque yo sé que no es lo que hablo siempre. Pero si me apañaste, suscríbete al canal. Dale like. Te espero. Hazlo. Listo. Muchas gracias. Espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chau.